Su lírica es directa, desafiante, pero a la vez llena de compasión. De esa manera se ha ganado el respeto del mundo de la música urbana en América Latina. Hoy viene a contarnos la historia de cómo se alejó del destino trágico al que se precipitaba su vida. Estará con nosotros, redimido en Vive Más. Vive Más, 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 Vive Más. Willy González nació en República Dominicana, es el segundo de ocho hermanos y aunque vino al mundo en 1979, volvió a nacer 20 años después, cuando estuvo al borde de la muerte. Y para qué esperar más, hoy le damos la bienvenida en Vive Más a Redimido. Por favor, muchísimas gracias por venir aquí. Gracias a mí, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a todo este público hermoso que nos está viendo. Bueno, actualmente tus discos, tu música suena en miles de reproductores de muchos jóvenes alrededor del mundo. ¿Qué es lo que más atesoras de tu carrera? ¡Wow! Lo que más atesora de mi carrera, yo creo que ha sido más bien el legado de cómo me conocen. Creo que a través de los años se pudo entender el mensaje que quise llevar. Hay gente que me saluda y en medio del saludo no solamente me menciona una canción, sino algo que aprendió de la canción. Y también hasta el que te va a criticar, te dice, ese es el que siempre habla de tales, tales cosas. Ese es el que siempre va como que directo, al punto. Y le doy gracias a Dios que me mantuve en una ubicuidad. O sea, siempre fui señalando siempre la dirección correcta a la persona, porque no hablaba de mí, sino del que me cambió a mí y la gente lo fue entendiendo a través de los años y lo siguen teniendo más ahora. ¡Qué hermoso! Y bueno, también la verdad confieso que estuve viendo varias de tus entrevistas, estuve viendo un poquito más de ti, ya desde mucho antes de que vinieras al programa, porque también me encanta tu música. También sé que creciste en un lugar muy complicado, en un barrio de República Dominicana. ¿Cómo fue tu infancia en ese momento? Fíjate, la vida en el barrio de República Dominicana viene siendo como la misma vida de un barrio acá en México en ciertos aspectos. La típica escena de cuando un día el tío tuyo, que es algo súper indebido, pero te estoy contando mi vida pasada, cuando el tío tuyo te pasa el vaso de cerveza o el vaso de su ron o de la bebida alcohólica que estés bebiendo, y tú de niño queriendo, y te lo aplauden los tíos cuando es algo indebido. Cuando se enteran de que estás enamorado de una muchachita y te empiezan a... Solamente tienes 11 o 10 años y empieza todo ese, ah, ese es mi hijo, ah, ese es mi sobrino, ah, ese es mi nieto. Entonces todo ese orgullo cultural, esa es la típica escena de un barrio dominicano. También, ok, vas a ir a la escuela, pero no te imaginas que vas a vivir de los estudios, sino que vas a sobrevivir de algún desempeño que se tropiece en la vida o que des un palo de suerte. Por supuesto. Y también fue por eso que comenzaste en el rap. Desde muy temprana edad también el rap llegó a ti. Sí, yo creo que sí. Acuérdate que es un estilo de música que hay que reconocer que donde más se practica la cultura hip hop es en los barrios. Y siempre que me tocaba llevar a mi madre a sus consultas del doctor, con cada uno de los hermanos, mi madre era analfabeta, no sabía leer y yo era quien le leía a los letreros las paradas del autobús. Y yo me iba con ella y siempre yo me quedaba parado viendo a los chicos bailando el break dance en la calle. Y por alguna razón de todo, me gustaba toda la música. De hecho, la música que más me gusta es la música de los 60, 70, que yo no pensaba nacer. Y no me pregunté la edad todavía. Pero cuando llegó el rap en sí fue lo que más me envolvió. Y yo quería llegar a mi casa para empezar a tratar de hacer lo que veía. Cuando veía un video, un comercial de algún rap, fue lo que más me envolvió. Y a partir de ese momento, pues, empiezas a tomar una personalidad, que es de ser un performer, de expresarte a través de la música, a través de tus rimas. Pero también, conforme fuiste creciendo y debido al ambiente que te rodeaba, algo comenzó a suceder en tu vida. Bueno, fíjate, luego viene una parte muy trascendental en mi vida. Nunca quiero utilizar esta parte de mi vida como una justificación para mis decisiones. Sí se le llamaría rebeldía porque mis padres se separan. Y antes de la separación de ellos, yo solamente era el chico que salía a la calle a compartir con los otros chicos en la calle. Pero nada de drogas, nada de alcohol, nada de... Sí salía cada noche, hacía una que otra bromita. Y sí reconozco que me pegó muy fuerte. Mis padres se separan. Y yo luchaba por juntarlos a ellos. Yo viajaba donde estaba mi madre y le decía, papi, te está esperando. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 13 años más o menos, 13 a 14 años. Y luego eso se complicó y definitivamente no regresaron. Mi padre se quedó... Yo me quedé viviendo con mi padre, yo y dos de mis hermanos, tres, otros con mi madre. Y los que nos quedamos aquí en la ciudad de Santo Domingo, pudimos ver el deterioro de mi padre noche tras noche, tomando alcohol, escuchando música. Un deterioro total. Él nos preguntaba si habíamos ido a la escuela, no sabía si habíamos ido o no. Él salía en la mañana del trabajo, no sabía si habíamos comido o no, pero se preocupaba por dejar para hacer cada cosa. Hubo un día que llegó ese momento de la caída y empezó como un coqueteo con ese mundo, con vender una apariencia. Siempre ha existido esa onda, no solamente ahora en la era del Facebook y la era de los likes. Siempre ha existido eso en los jóvenes y adolescentes, el caer bien y en ser aceptado en el grupo por la presión. Y comienzas primero con una bebida alcohólica. Un traguito, un traguito otra vez allí. De momento tú ves que ese tipo que te da tal cosa, tú lo ves que vive una vida normal, entre comillas. Entonces, bueno, si él toma y vive normal, y de momento te ofrece droga, tú dices, oh, pero si él usa droga, si está vivo. No es como los comerciales de la televisión que te dicen que la droga mata, está vivo todavía. Y se ve bien, ¿no? Y se ve bien, es lo que uno piensa. Entonces, ahí viene lo de la apariencia, ¿no? Y empecé a bromear y a mentirle. Algunos amigos que consumían droga le decían que ya yo la había probado. Sí, yo, todo un hombrecito. Y hasta que un día me vino la encrucijada y me dieron a probar drogas por primera vez. Y lo demás es historia. Y sí, definitivamente ese es un momento que cambia la vida de todos. Las tradicionales rimas del rap que retratan el mundo de calle donde el peligro acecha se convertirían en la realidad de redimido. Al volver de la pausa, nos contará cómo pudo librarse de la muerte. Y también te recordamos que si estás pasando por un momento difícil y quieres hablar con alguien, puedes llamarnos. Nosotros te escuchamos. Continuamos aquí en Vive Más. Quizás vas a tener que esperar para ir al parque con tus amigas o tomarte de la mano con esa persona que tanto extrañas. Tras unos días de espera podrás estudiar con tus compañeros de la escuela. Pero no tienes que esperar para hablar con el único que tiene todo bajo control, que todo lo ve. La oración hace la diferencia. ¿Necesitas hablar con alguien? Llámanos. Nosotros te escuchamos. ¿Eres parte de un ministerio de niños y quieres enseñarles historias de la Biblia de una forma divertida y efectiva? Transforma la vida de los niños con lecciones y videos dinámicos basados en la palabra de Dios. Con cada DVD obtendrás una guía detallada con instrucciones y lecciones prácticas para preparar y facilitar tu clase. Adquiere la edición educativa en escuela.superlibro.tv Ya estamos de regreso en Vive Más y antes de retomar nuestra plática con Redimido quiero que conozcas la historia de Jonathan. Como todo niño huérfano, él tenía un sueño, encontrar una familia que lo quisiera y que siempre estuviera con él. Ese anhelo se convirtió en una ferviente oración. Para contestarla, Dios usó a personas como tú. Cuando el pequeño Jonathan entró a este lugar, llegó con un diagnóstico desalentador. Jonathan llegó a Casa Asistencia a través del DIP del Estado de México. Él tuvo un problema neurológico y tuvo hidrocefalia, lo cual tuvieron que ponerle una válvula de pudens. En Casa Asistencia, que es una casa hogar que apoyan los donadores de CBN Club 700 México y Orphans Promise, los médicos y psicólogos ayudaron a que Jonathan estuviera mejor. Estuvimos trabajando con él, al igual, haciendo todo su protocolo de estudio y del área psicológica, se le fue integrando. Las cosas para este pequeño se fueron normalizando, pero él tenía un anhelo más. Yo le pedí a Dios una familia con quien estar y convivir para no estar solo. Al mismo tiempo, Gabriel, quien había sido adoptado luego de estar unos meses en Casa Asistencia, también tenía un anhelo. Pues Gabriel se sentía solo. De repente salimos al parque y eso, pero no tenía un hermano. Yo le pedí a mis papás poder tener un hermano para jugar con él. Entonces le dije, hijo, ¿quieres un hermano? Sí, pues entonces vamos a pedirle a Dios que te dé un hermano. Todo un año, todas las noches que lo llevaba yo a su cama, papá, vamos a orar por mi hermano. ¿Te traigas? Y empezamos a hacer todo el trámite para la adopción del hermano. Y nos empezaron a platicar la historia de Jonathan, de todo su trasfondo, pues obvio, su situación médica. Y le dijeron a Jonathan, Jonathan, ¿tú quieres que ellos sean tus papás? Y Jonathan no dijo nada, solamente corrió y me empezó a abrazar. Y no me asaltaba y me tenía y ya lo subí a las piernas y le dije, ¿quieres irte a mi casa? ¿Quieres que yo sea tu papá? Y ella, tu mamá, me dijo, sí, yo quiero que ustedes sean mis papás. Mientras se gestionaba la adopción de Jonathan, Marcelino le propuso algo más a su esposa. Mi marido me había dicho, ¿por qué no hacemos una adopción doble? Y le dije, no, definitivamente, yo no puedo con tres. Entre la oración y esto, Dios me empieza a decir, no te va a faltar absolutamente nada, estos niños son míos. Sería mucho problema que ahorita podríamos hacer una adopción doble. Y precisamente tenemos a una niña de la edad hacia abajo de los niños y encaja perfectamente con ustedes como familia. Fue así como esta familia pasó de tres a cinco integrantes. Gabriel ahora no solo tiene un hermano con quien jugar, sino dos. Y a Jonathan, Dios le dio la familia que tanto le pedía. Cuando conocí a mi familia me puse feliz y me puse a orar más. Dios hace milagros, te puede bendecir a ti y a tu familia. Cuando le oras lo podía hacer realidad. Lo que más me gusta de mi familia es cuando salimos. Ha sido una bendición, hay que educarlos, hay que enseñarles, hay que amarlos, hay que cuidarlos. Mira, no me lo creo mucho. Todavía digo, Señor, de verdad, o sea, somos cinco. Gracias a CBN, Club 700 México y a Orphan Promise, gracias porque tenemos niños pues completamente felices y completamente puestos en familias. Muchas gracias por ayudar a mis niños. estoy contagiada de la alegría de estos tres chiquitines que encontraron un hogar que vieron sus oraciones respondidas, que con toda esa fe oraban y se les cumplió. qué maravilloso sueño y sin duda alguna Dios usó a los donadores de CBN Club 700 México para darle a Jonathan y a muchos otros niños un lugar seguro, alimento nutritivo, mientras que estaban en esa espera. ¿Sabes lo que Dios dice en la Biblia? Que su voluntad es que ayudemos a las viudas y a los huérfanos en sus dificultades. Por eso quiero darte las gracias a ti que eres uno de nuestro generoso grupo de donadores y si aún no lo eres te invito a que te unas a mí y que compruebes como yo lo he dicho muchas veces que es mucho más bendecido el que da que el que recibe. Llámanos y te diremos cómo. Y ahora continuamos con nuestra plática con Redimido. Hubo un momento muy fuerte en tu vida en el que casi pierdes la vida. ¿Qué sucedió? Mira, después de haber caído en ese mundo de las drogas porque en las drogas no se entra ni se sube. Es una caída aunque sí tiene muchas perspectivas al respecto. Es una caída indiscutible del ser humano de la que se hay salida. Hubo un momento en que empecé a mezclar tipos diferentes de drogas y un día recuerdo como hoy 27 de febrero que se celebra la independencia dominicana. Ese día yo me vestí de payaso para ir al carnaval y recuerdo que me dieron a consumir un tipo de droga que prefiero ni mencionar el nombre y me di una sobredosis donde caí como dice la canción caí en el suelo moribundo temblado mi respiración menguaba más y más cada segundo una sobredosis de ignorancia entre sustancias fue la nota que marcaría el curso de mi existencia se va a morir decían se desmayó decían hay que llevarlo a un hospital se va a morir decían entre sí se confundían más no veían una guerra espiritual en ese momento literalmente yo pensé que me iba porque yo sabía lo que estaba sintiendo por dentro y solo escuchaba voces de las personas se va a morir la gente lo oye en la canción una canción que tengo milagro de amor y no saben que literalmente fue así tus amigos supuestamente estaban alrededor tuyo habían dos que me conocían otros que solamente estaban ahí por el ambiente que teníamos en común ese día que era consumir drogas era en un sitio donde no solamente la consumíamos sino que íbamos y le vendíamos a chicos de otra esfera social y caí tirado y recuerdo que era como de día cuando me sucedió eso eran no sé las 12 del mediodía o la 1 de la tarde y cuando desperté por la misericordia de Dios ya eran las 12 de la medianoche yo duré horas ahí inconsciente y solo en el parque solo en el parque todos se fueron ya estaba tirado y estoy aquí porque Dios me dio una oportunidad ¿qué fue lo primero que te vino a la mente cuando despertaste? cuando desperté no podía recordar con esa actitud los detalles que pasaron en ese mismo momento yo sé que estaba tirado ahí sabía que algo no estaba bien y que por alguna razón estaba vivo y que tenía que irme de ahí entonces empecé a revisarme el cuerpo los bolsillos cargaba droga en los bolsillos de la que vendía empecé a correr con ella en la mano me la saqué y empecé a correr a salir de ese parque y de momento vi las luces de la policía y algo dentro de mí me dijo tira la droga que tienes entonces tiré la droga en un bote de basura y seguí caminando pero terminando de lanzar la droga que tenía como a los 15 segundos me atrapó la policía porque ni se dio cuenta que tiré la droga entonces Dios no solamente me salvó la vida sino que me libró de la cárcel recuerdo que busqué a un amigo que estaba en ese ambiente del mundo de las drogas pero honestamente al primero que le recurrí era a un tipo que estaba en el mundo de las drogas y que según él estaba haciendo un esfuerzo por dejarla ese fue el primero que le hablé y le conté lo que había consumido y me dije mira tú estás vivo porque Dios tiene un plan contigo estoy hablando de una piedra literalmente cuando las piedras hablan pero no fue hasta el otro día en mi propio trabajo donde yo trabajaba en la mañana que yo estaba caminando por la calle y me encontré con un varón frente a una cafetería y entablamos una conversación me dijo muchacho tú tan joven y fumando es que no te das cuenta que eso te está matando yo le dije como burla usted tiene razón pero seguía con mi cigarro y él me miraba con compasión me preguntó que cuántos años yo tenía y yo le dije 19 mientras que me reía me dijo oye nunca te han hablado de Jesús y yo le dije sí panita el que murió en la cruz pues búscalo entregale tu vida que él te ama y yo le dije lo he pensado pero la calle me llama me puso la mano en el hombre y me miró a los ojos y lo que me dijo me puso el cuerpo flojo que yo estaba trabajado y cargado por el pecado pero que Cristo dio su sangre para que descanse perdonado salí de ese lugar llorando y mirando al cielo y el cigarro que yo tenía se me cayó en el suelo y mientras más lloraba más libre me sentía al cielo yo clamaba y desde ese día ya no más arrebato no más resaca soy redimido y de aquí nadie me saca un día después de haber llorado y tirándome al suelo como que quise déjame ver si por última vez hago esto y fui donde este chico a comprarle y él me dijo no no definitivamente no tú tienes que darle gracias a Dios y yo creo que tú naciste para servirle a él él entendía que que yo no no tenía que volver como como el cerdo al lodo otra vez y recuerdo que esa palabra se me quedó dando vuelta en el corazón y hasta el día de hoy y en ese momento tú decidiste hasta aquí llegó o sea hasta aquí llegó esa adicción a las drogas pero oraste le pediste a Dios esa ayuda extra porque no es fácil simplemente decir ya voy a dejar estas drogas sino te crea una adicción pero cómo fue para ti ese encuentro con Dios cuál fue la respuesta de Jesús en tu vida mira cada vez que se toca por la parte de la adicción mucha gente y lo cual respeto se imagina que debe haber un proceso donde hay un deseo de como señor cómo batallo con este impulso con este deseo en mi caso en particular no me quiero pintar de Superman pero en mi caso en particular quiero que sepa que nunca de los nunca por alguna razón sentí deseos de volver a usar drogas y cómo fue el sentir esta pues lo que dices que te llenó te llenó Dios por completo cuál fue el primer momento en que sentiste la presencia de Dios adentro de tu corazón cómo fue ese momento en la iglesia el servicio estaba terminándose pero por alguna razón ese día yo estaba bien tocado me sentía y siempre lo que Dios usaba para tocarme siempre era como traerme a mi mente quien yo era aunque sea aunque hubiese pasado un mes o dos meses de mi conversión me traía siempre a la mente quien yo era y ese día me arrodillé y empecé a llorar a llorar y sentí que ya estaban descontentando todo pero yo sentía ese incremento de algo especial que estaba pasando en mi interior como es una experiencia espiritual cada vez que tú cuentas eso a lo mejor hay alguien viendo y te dice haz una locura pero así es una cosa espiritual las cosas que son del espíritu el hombre carnal no puede entenderlas entonces eso empezó poquito a poco envolverme 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 y de momento yo sentía una presencia tan hermosa por todo mi cuerpo que yo no quería que nadie me tocara no quería salir de la iglesia yo no quería que esa experiencia terminara definitivamente yo creo que es como estar ahí conectado a un pedacito de cielo fue algo maravilloso y en este momento quiero hablarte a ti que te encuentras preso de las adicciones llámese drogas alcohol cigarro también relaciones enfermas destructivas quiero decirte Dios no quiere eso para tu vida Dios Dios te diseñó para cumplir un plan hermoso y perfecto lleno de amor y no de destrucción Dios quiere darte libertad el plan de Dios para tu vida es que seas libre de eso que te atormenta de lo que te ata y te destruye porque sabes Dios te ama y Dios puede alcanzarte ahí donde tú estás no importa lo que hayas hecho no importa lo que estés pasando Dios quiere sacarte de ahí Dios tiene el poder para levantarte y hacerte libre Dios te conoce y te ama Él sabe lo que has hecho pero así como estás Él te ama y ese amor que que no se puede expresar con palabras está escrito en la Biblia y te lo quiero compartir Dios te ha amado tanto que desde antes de que tú nacieras Él envió la salvación para que un día como hoy puedas recibirla porque de tal manera Dios te ama que dio a su único Hijo a morir por ti para pagar el precio de todo lo que has hecho porque si el día de hoy crees de todo tu corazón en Él y le entregas tu vida serás el libre del pecado que te esclaviza y esto es para que seas dueño también de una nueva vida en libertad pero ahora de su mano Dios quiere darte vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo pero es necesario que se lo digas con tu boca así que el día de hoy quiero invitarte a que hagas una oración conmigo que simplemente debe expresar lo que está sucediendo en tu corazón cierra los ojos ahí donde estés y repite después de mí Señor tú sabes que he estado en adicciones tú sabes que he estado en drogas en alcohol en relaciones tormentosas Dios no sé cómo salir de ahí yo sé que hice mal en involucrarme en esto pero quiero pedirte perdón quiero que tú me ayudes a salir de aquí padre el día de hoy yo levanto mi vista y clamo a ti arrepentido quiero que me ayudes padre el día de hoy yo reconozco al padre hijo y espíritu santo como el único Dios mi único Dios y mi único Señor hoy te entrego mi vida hoy mi corazón está en tus manos tómalo y hazme una criatura nueva te lo ruego en el nombre de tu amado hijo Jesucristo amén si el día de hoy has hecho esta oración quiero invitarte que nos marques por teléfono la llamada es completamente gratuita queremos orar por ti es momento de una pausa y quiero preguntarte cómo evitar que la rebeldía se apodere de los más jóvenes de la casa quién mejor que redimido para darnos consejos así es que no te vayas porque ya regresamos por tu cuenta no puedes terminar con los conflictos mundiales pero Dios quiere que aprendas a resolver los tuyos tampoco tienes el control del clima pero Dios quiere que tengas paz en medio de la tormenta y Dios diseñó la mejor manera para que administres tu dinero aunque no puedas influir sobre los mercados mundiales necesitas respuestas lee la biblia quieres saber más llámanos nosotros te escuchamos tu parte física se alimenta con agua y comida para tu mente cuidas lo que ves por ejemplo en internet y tu parte emocional se alimenta con el amor de tu familia pero ¿cómo alimentas tu espíritu? ¿sientes que necesitas algo más? la oración hace la diferencia ¿necesitas hablar con alguien? llámanos nosotros te escuchamos seguimos en Vive Más hoy con Redimido gracias por permitirnos llegar hasta donde tú estás y bueno hay una pregunta aquí crucial después de todo lo que nos has contado y obviamente ya tienes esa experiencia ¿se puede evitar que un joven se vuelva rebelde? bueno como padre antes de conocer a Dios yo podía tener pocas alternativas solamente podía decirle mire a su hijo corríjalo enséñale los valores y yo creo que toda familia de Occidente tiene ciertos valores positivos saben decirle a su hijo no tomen lo que no es tuyo sea serio respete a sus mayores valores que son que son bonitos que se conocen en Occidente pero hay unos valores que van más allá que son principios que vienen más no vienen de una mera emoción cultural sino una convicción de alguien en quien muere nuestro corazón cuando la palabra dice que instruye al niño en su camino dice literalmente en su camino no en el camino del padre y quiero ser claro con esto para que se me entienda yo creo que la mejor manera de que no se rompa el eslabón de los valores para que nuestros hijos no sean rebeldes es que el padre renuncia a su manera de como Dios trata me explico Dios trataba contigo escuchando por ejemplo Marco Sweet Jesús Adrián Torrefuerte cuando tú vas al carro tu hijo ahora tiene 16 años como tú pagas el carro tú quieres que tu hijo también escuche la misma música porque tú eres quien paga el carro pero tu hijo quiere escuchar otra música y como no se la pones con fundamentos y principio entonces va a escuchar los audífonos es el típico cuadro en el vehículo él va atrás con su iPhone escuchando otra música que es la que lo va formando yo creo que los padres tienen hoy en día muchas oportunidades para crear un vínculo que no se rompe el eslabón pero es en su camino es un camino que Dios ha enseñado para tu hijo tenemos que entender que como padres nuestro trabajo no es traerlos a nosotros es llevarlos a Dios claro de hecho si dice que ellos son herencia de él es para que no es que están prestados que Dios solamente que nos los prestó nos los regaló nos los dio como una administración de responsabilidad para que usted lo encamine usted mismo será feliz si usted instruye en ellos su camino pero a la manera de Dios a la manera de Dios significa no es que estoy de acuerdo contigo es que te amo tanto que siempre que te encuentres conmigo te diré que eso no está bien pero también te puedo acompañar puedo estar al lado tuyo no te voy a rechazar si quieres venir ya te fuiste de la casa pero la casa sigue abierta para cuando quieras venir siempre serás mi hijo a lo mejor te juntaste con otras personas hoy en día te sientes que estás acabando con el mundo pero cuando regreses tu hijo te estará tu padre te estará esperando para cenar contigo y darte lo mejor de la mesa no te voy a castigar sino que así como Dios me amó también yo te amaré y te recibiré como él me recibió a mí yeah pues muchas gracias por abrir nuestro corazón gracias por dejarnos esta esperanza también y gracias por pues dejarnos ver un poquito más de tu vida y lo que hay detrás de todas esas rimas esta es tu casa gracias por habernos acompañado y también a ustedes gracias también por habernos acompañado en una aventura más de Vive Más por supuesto que los esperamos en la siguiente emisión y recuerda que no estás solo Dios está contigo Vive Más Vive ¡Gracias! 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 ¡Gracias!